... Toda la información en Agendaldía.net Bueno, hemos iniciado nuestra tarea aquí en el municipio de Silos el día anterior con la audiencia pública de transparencia, donde se pudo compartir con los presidentes de las juntas de acción comunal, los honorables concejales, el equipo de gobierno del alcalde y el alcalde y la comunidad en general, compartiendo con ellos lo que es la nueva visión de la Contraloría de Norte de Santander, una Contraloría más cercana a la ciudadanía, pero principalmente motivando lo que estamos impulsando desde la Contraloría, que es el Pacto por la Transparencia. Es decir, hablando con el alcalde y con la comunidad para lograr mejores espacios de participación de la comunidad, promoviendo que en todos los contratos de la Administración Municipal hayan veedurías ciudadanas, que desde el momento en que se suscriban los contratos a través de las personerías nos apoyemos para constituir veedurías y mecanismos de control social. De la misma manera el fortalecimiento que requieren las juntas de acción comunal para que sean actores importantes en el desarrollo. Y en el día de hoy vamos a acompañar esta visita institucional que hace el gobernador de Norte de Santander para entregar a toda la ciudadanía la posibilidad que a través de la urna de la transparencia puedan presentar las quejas, los reclamos, las denuncias, todas las observaciones que tengan sobre los programas que desde la gobernación de Norte de Santander y los proyectos y los programas de la alcaldía puedan tener. Nosotros las recepcionamos y le vamos a dar los trámites respectivos. Es la manera para que la Contraloría se acerque a la comunidad y la comunidad pueda interactuar de manera directa con la Contraloría de Norte de Santander. ¿En esta reunión qué planteó precisamente el consejo de este municipio? Bueno, ellos están muy interesados en que los capacitemos, en que los formemos, en que les demos herramientas para poder actuar. Y le hemos compartido la posibilidad de que a través de la aplicación, a través de cada uno de los celulares puedan interactuar con la Contraloría a través de la presentación de las denuncias y las quejas en los proyectos que se desarrollan aquí en esta localidad. Y adicionalmente, pues no podemos desconocer las necesidades que tienen nuestros municipios. Y ellos han planteado una serie de solicitudes que seguramente en el día de hoy lo harán también frente a las autoridades y al gobierno departamental. Contralor, usted ha hecho una auditoría a través del departamento. ¿Silos cómo se encuentra? Bueno, el municipio de Silos está programado en la presente vigencia y en este trimestre para iniciar el proceso de auditoría. Va a ser una auditoría, además de la parte contractual, mucho más integral y en lo que tiene que ver con el impacto en los recursos naturales de Norte de Santander. Este es un municipio muy rico desde el punto de vista de toda su capacidad geográfica, su gente muy amable. Desde la administración municipal han estado siempre dispuestos a entregar la información y por eso vamos a finalizar los tres meses de este primer proceso auditor a entregar los resultados. ¿El objetivo principal de que la Contraloría Departamental haga acompañamiento a las visitas institucionales del señor gobernador? Bueno, nosotros queremos aprovechar esta infraestructura que tiene la gobernación para poder llegar a la comunidad. De otra manera no lo podríamos hacer, la Contraloría no tiene los recursos. Pero sin embargo estamos también promoviendo estos espacios para que la comunidad se acerque a la Contraloría. Y adicionalmente en cada uno de estos eventos aprovechamos para entregar un mensaje junto con el gobierno de que la comunidad tiene que participar en el control fiscal a la gestión pública. Y estos escenarios en donde están las juntas de acción comunal, las mujeres, las asociaciones de abuelos, los representantes de cada una de las instituciones, de los gremios, el representante de la iglesia católica o de las demás iglesias, pues dan la posibilidad de que la gente sienta que tiene un organismo de control de cara a la comunidad y cercana a ellos. Contralor, usted lanzó precisamente en Villacaro el Contralor Estudiantil. ¿Este inicio cómo va? Nosotros estamos haciendo una tarea de aprestamiento con los señores rectores y con la Secretaría de Educación coordinando para que ahora a finales del mes de febrero y comienzos del mes de marzo podamos elegir los contralores escolares que serán las personas o los estudiantes que nos van a ayudar a hacer control a los programas de alimentación escolar, a los programas de la prestación del servicio educativo y a los recursos que se elegirán a cada una de las instituciones educativas a través del Ministerio de Educación y del Sistema General de Participación. Toda la información en agendaldía.net.